¡Esperarme! ¡Ya tienes 10 multis! ¡Uy, uy, uy! A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo son ¿Ya? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pasáis que es donde están? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¿Cómo que ya lo tienes? ¡No! ¿Cómo que ya lo tienes? ¡Riff de... Riff! ¡El Riff! ¡No! ¡No te mames! ¡Ay, a mí no me salió! ¡Es que qué asco! ¡Qué suerte que tiene este tipo! ¡Let's go! ¡No es la malla! ¡Cómo? Dime cómo ¡No! ¡Ay, a mí no me sale nada! ¡Míralo! ¡El primerizo! ¡Let's go! ¡No me lo jodas! ¡No me jodas! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Chavales! ¡Ya está! ¡Y el Piccolo! ¡Y el Piccolo! ¡No! ¡No me jodas! ¡Mira eso! ¡Mira esa multis, papá! ¡Mira esa multis! ¡Chupármela! ¡A mí que no me sale nada! ¡Chupármela! ¡Ya no tiro más al banner! ¡Ya no tiro más al banner! ¡Voy a por el Goku! ¡Voy a por el Goku! ¡Cuatro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Laitty! ¡La lending más asquerosa de mi vida! ¡La multis más asquerosa de mi vida! ¡Sí, sí, sí! Voy para estar una multipli. ¡Ah, no tiene descuento esto! ¡No, no, no! ¡No tiene, no tiene! ¡Multita en alcohóler! ¡No me jodas! ¡No! ¡Y este Bardook, ¿por qué?! ¡Este Bardook, ¿por qué?! ¡Gállate! ¡Majerita! ¡Majerita Blue! ¡No! ¡Ay, super! ¡Oh, segundo multipli! ¡Segundo multi! No, es que no me sale ninguna animación chida No, porque te transformas Venga, va, 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 Goku, 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 tienes que salir Goku No, que asco con estos multis Que asco con estos multis Oh, oh, personaje de banner, personaje de banner No, no Personaje de banner 3, 4, 5 No, ¿tú quién eres? 6, 7, 8, 9 No, que no me va a salir nadie, güey Un dupe del Goku de la fusión de 13 Por favor, Goku, dime que vienes Senos, senos Oh Bukon Satan, Bukon Satan Vamos, vamos Por favor Es Dokkan Fest Estoy en el banner Estoy en el banner del Goku Aquí hay poquitos Dokkan Fest Ok Vamos a ver que sale Kame, Kame Por favor, Goku Goku, por favor Goku Goku, Super Saiyan Goku, Super Saiyan, por favor Por favor Por favor, es tu momento, Goku Goku, por favor Goku, este es tu momento ¿Quién es este? Hostia, otro dupe de Goku Freezer Lol Tercero No, no sale nada Cuarto No No No, que asco No, que asco Me quedo con 20 piedras Me la soda Con 20, bestia Si A ver, siguiente No, es que no me sale nada Es que no me sale nada Vamos, vamos Goku, por favor, por favor Goku, tienes que salir Tienes que salir, Goku Goku, tienes que ser mío, por favor Fue Buka en Satan No, como que el viejo Kukule Goku Voy a tirar singles, chavales Voy a tirar singles Voy a tirar singles, dice Vamos, Goku Vamos, Goku No, no, no Que va a ser la última No, ¿Quién es este? No, wey No, porque Wey, este es el tercero o cuarto dupe este Creo que es el tercero No Por favor Por favor, Goku Tienes que salir Goku, tienes que salir ¿Vegeta? Give it to me Give it to me ¿Aguarita? Vamos, vamos, vamos Por favor Vegeta, Blue Vegeta, 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 Blue Vegeta, Blue Vegeta, Blue Vegeta, Blue Por favor, Goku Goku, aquí tienes que salir Goku Goku, tú sabes que tienes que salir No, no, no Cállate, cállate Ok Goku de la película de Cooler Goku de la película de Cooler Por favor De trece De trece No, no, no Si, 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 si Sufre No, no, no quiero No quiero Goku de la película Por favor Goku de la película de Cooler Por algo vi la película La singles polla Por algo vi la película Por algo vi la película Tiene que salir aquí La viste para dar la piel Detente Vamos 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 Goku, por favor Goku, yo confío Goku Goku tech Goku tech Goku LR tech No, sí, no, sí, no Sí, sí lo quiero, pero no ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Int, el Vegeta Sinaloa El Vegeta tieso No Está bien, pero no está bien No, otro de mi gran No Por favor dime que haya Dime que viene el Goku No, este vato ya lo tengo Rainbow No, qué asco Vamos, vamos El cooler El cooler, ya Vamos Confío en el Fran, confío en el Fran No confío en ni un pito, Fran Fucking asco No No Kamehame Por favor No le rotura de pantalla A ver si Zeno dice Darkness No, ahí le salió Zeno y a mí me salió una No, qué asco No Otro 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 Inteligencia Por favor Creo que del banner de cooler El único que me falta es cooler Ay, qué es esto Qué es esto, güey Qué es esto Cooler, por favor No he tirado Cooler, por favor Nada No me salió nada No, cómo creo que no salió nada Pancho No No, es que güey Qué asco Qué asco Qué asco Segunda multi Segunda multi a cooler Segunda multi a cooler Se confía, se confía Cooler tiene que venir ¿Vegeta? Give to me, give to me No No No, no me aguanta No Vamos, vamos, vamos Bajamos Fusión, fusión Fusión No, no se fusión No Multi de cagada Multi de cagada No, muy mala multi Muy mala multi No, se viene la peru multi Ojo, qué es esto No 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 Voy full mal Voy full mal Pero no salió todavía Ni el Goku ni el Cooler No A ninguno de los dos No No Joder Y el banner de Cooler Me está tratando peor Que el de Goku El banner de Cooler No me da nada Ay, José Qué buena Me llevé yo el tuyo La verdad Me llevé yo el tuyo ¿Viste de Black? Dice Emax No Qué buena Emax Por favor Por favor No Bueno Está bien Está bien A este Garlic Lo quería A este Garlic Lo quería Tercera multi Cooler Cooler sagrado No Es que Porque Porque no me tocan buenas animaciones It's a Pex Cana Ok No Se transformó No No viene nada No viene nada ¿Quién es este? ¿Quién es este Pokémon? No Este Goku Este Goku Tech No quiero Este Goku Tech No quiero Destrux Gohan Manco A huevo Qué buena ¿Y este quién es? No Ya me perdí al Piccolo Manos largas Es verdad que me tocó Tengo que subirlo No ¿Te tocó? Ah La bestia No Es que Qué asquerosidad Qué asquerosidad De Black Greta De Black Greta De Black No ¿Qué son estas animas? Literalmente Trunks y Chaus No se conocen Nunca han hablado En su vida Kamehame Perdón por reír Vení Es que está Guau No Vamos a esperar Un poquito Porque hay comerciales No Qué asco Qué asco Solo te digo Que en mi profesión No te tocaba José Te odio No Wey 300 piedras Y no ha salido Nada 300 piedras Y no sale Nada Estoy harto Estoy harto Voy a llorar No Es que tú Ya te tengo Rainbow Ya para qué Te quiero No te quiero No Es que no hay Nadie Wey No me sale Nadie Aquí Tú puedes Cúner Vete a la bestia Max Mira Puedes seguir Cargando piedras Y después A ver si tiras A este banner O a los que Sigue No me sale No me sale 2 3 Ay me asuste Boludo Era el otro No Ay no Era el Un cubo Me asuste Pensé que era el No Sí Sí No Qué asco Ay Dios En este van es el ERR Sí Es el ERR Pero me asuste Pensé que era el nuevo Y era el nuevo No Eso no Ay Dios Piense Me para el corazón Boludo No Qué malas multis Qué malas multis No No Es que no es unidad Tipo de salto tanto El Gohan Así que no es menos Salto de unidad ¿El Gohan? ¿Cuál? Un buen tigre Deberí de caso Quien que Ojo Combinación de nuevo Por favor No Es que no me sale Ninguna animación No Me está yendo Por mal Por mal No Es que qué asco No 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 Es el virus ¿Qué? Whis y Vegeta Se escucha diferente ¿Eh? ¿O Warida? Otro LR Me tocó Whis y Vegeta Y luego Escuché a Warida Dime por favor Dime por favor Que viene Whis Dime por favor Que viene Whis Por favor Whis No se funciona Pero Whis Whis Saiyan 1 Saiyan 2 Whis 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 Por favor No Crack screen Doble crack Puff Puff Ay por favor Por favor Que sea el Goku No fue animación No fue animación de Whis Pero por favor Que sea Que sea el Goku Por favor Ya Ya estoy harto Por favor Goku 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 LR Tech Goku LR Tech Goku LR Tech Por favor Creo que es la tercera Vamos Vamos por favor No Goku LR Tech Goku LR Tech Por favor El de la saga Saiyan Ah Goku LR Tech De la película de Cooler Hace mucho Hace mucha ilusión Fake Out Ay no Este no No fue fake out Goku LR Tech Goku LR Tech Vamos 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 Por favor Ay no Que se va a ir a la última Y en la última No es bueno que salga Está como Raphita Estoy feliz Pero enojado Si ¿Qué te llamas ¿Qué te llamas Tienes que yo? Goku LR Tech No No me sale nada No Es que si va a ser el último No va a ser Dock and Fist No A ver ¿Fueron? Eh ¿O cuál LR Tech? Fake Out Fake Out Fake Out Fake Out Goku No Si No 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 ¿Fake Out? No No Porque juegan conmigo Porque juegan conmigo Wey No Por favor Por favor Goku Ya me hiciste sufrir mucho Banner Neta Me lo merezco ya Me hicieron sufrir demasiado En esta última multi Porque las animaciones de cagada Suerte Animaciones Full feas Kamehame Ya No quiero Ya no quiero Seguir tirando que te va a salir No Ya no quiero seguir tirando Ya no ahora ¿Eh? ¿Me escuchas? Si, si Si, si escucha Ah Si Ah, Fran, no lo escucho Si, está hablando Yo también lo escucho ¿Neta? ¿What? Si Oh, f... Te escucho O sea, estaba Discord abierto, ¿no? Pero seleccioné la ventana de Discord Y ya, ya te escucho Ah, vale, vale, vale Nada, te estaba diciendo Vas a tirar más Vas a tirar más Y tú en plan Y tú en plan Pasando de mí Yo, pero qué coño No, güey Chicos, os comparto pantalla otra vez, ¿vale? Para lo del multitwitch Ok, ok Sí, sí, sí Por favor, por favor Mmm Bye No, qué asco Ahí la tenéis, ¿vale? Va, va Ay, no, qué asco Yo estoy parateándome al cooler Ya, Rua No, güey, yo ya estoy harto Ya no quiero nada ¿Cuánto tiraste? ¿Cuánto tiraste? Llevo 450 Y aceptas la multi Acepto la multi Y luego la 0 Mándame tu suerte, por favor Ok, un wish It's Kapex, Kata Yo mejor me callo, como siempre Yo estoy tieso Estoy tieso Bye guys No, solo bye guys No, no, no Le salió a la primera multi Con el Black Rift Ay, al Night le salió el cooler Sí, sí Era muy bonito Le salió fuera de cámara Doble cooler No 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 saqué al Goku Pero saqué al Goku bomba No, no, no No, es que ese es tan multi ¿Cuántos cristales quedan? Al Goku le tiré 150 Saqué 3 LR Y al cooler le tiré 600 Y salió cooler con muchos LR No, ya, ya no tiro hoy Ya, dejo de tirar por hoy, la neta Vamos a cargar a la Genkidama a tope Va a venir un Gohan B Vamos, vamos Al banner Este, mira Yo también, dice el Pancho Mira, ahí te muestro Krillin No, ¿por qué viene Trunks? Agárralo de la correa Agarralo de la correa Agarralo de la correa Es de tuve 7 LR para sacar Es capaz Pero yo te recomiendo no tirar Si no sacas la nueva persona Vamos Por favor, ya Ya, Goku, ya Goku, haz algo Dale, Copanchino Muchas gracias por que haces en esta hora Goku Ya Ya, Goku La estamina y lo que no tengo de estamina también Por favor, Goku Q, sirve algo, Goku Eh, sí, a cualquiera de estos dos Fíjate, tenés que uso frontal No, por qué no me da ningún pecado No, por qué no me da ningún pecado Qué dolor esta multi Eso cuenta nueva de comienes en general de cooler La verdad Qué dolor todo el multi Qué dolor esta multi, güey No, güey Aceptó mi destino Vegeta Sí, la creo que también. Esa es la visualidad porque quien pega crítico asegura. Goku. O si quiere hacerlo full defensivo con evasión, pero... Goku pájaro. Por favor, Goku pájaro. Entonces le pongo mi temita. ¿Le estás tirando a Goku pájaro? Goku pájaro. ¡Fick out! ¡No, otra vez! ¡No! No, güey, ya. No le vuelvo a tirar este banner, güey. No le vuelvo a tirar mi banner en este... Una puta vida, güey. Ya. No, güey, ya. Ya estoy harto de este Goku, güey. Ya estoy harto, güey. No, Goku bomba de nuevo. No, que asco. Ah. Y aquí escuchamos la caída, la desesperación de un hombre. No hay momentos... Tengo una pregunta. ¿Qué le acaba de salir para decir eso? No, güey. Ya... Goku bomba. ¡El Goku bomba otra vez! Otra vez, güey. Sí, sí. Y lo tiene Rainbow ya, ¿no? Pues yo digo, la neta. No sé qué pedo, pero ya salió muchas veces. ¿Qué cojones? No, 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 no. Nah, nah. El dolor, el dolor, el dolor. Un minuto de silencio por las piedras de Rúa porque este ya no es normal. Ah, que siguen saliendo cartas. No, güey. Este Frost, este Frost ni en su casa lo conocen. Perfecto. La gratis y ya no vuelvo a tocar esta banda en mi vida, la neta. No, que es una... Te sale la gratis, hombre. Ahora te sale la gratis, ya verás. Ya no quiero nada. Está calientito el baño. Yo pensé que seguía tirando el cooler, amigo, todo. No, no, no. Es que... Goku, hermano, ya. Goku, por favor. Ya quito. Siento que ya salieron muchos coolers. No, se lo tire, por favor. No, es la gratis, es la gratis. ¿Por qué se lo tire? No. Se ha salido muchos coolers, pero en el tiempo... ¿Por qué no sale nadie? ¿Por qué no sale nadie? Mi lógica fue salir muchos coolers. El Goku tiene que salir. Pues no. Me como un huevo. Escapa, escapa. ¡Sinos! ¡Sinos! ¿Quién es? ¡Ah, por fin! ¡Buena! Al menos te llevas... Ya, a la mierda. Justo acababa de leer a Lomar que dijo a mí me salió en la gratis. No, no, ya. Yo te lo dije, que en la gratis te salía. Qué buena, qué buena. Te lo dije, que en la gratis te salía. ¿Cuánto tiró? 600 strokes. No, ya. 600. 600 piedras. 600, sí. Qué dolor, tío. Está bien, ya. Ahí está, ya. Por fin, ya. Lo tenemos. Vengo, ahora por el cooler. Ahora por el cooler. Es tu momento de gloria. ¡No, vete a la bestia ya! Ya, yo aquí me quedo a la bestia. ¡Oh, Dios mío! No. No, qué buena. Ya, ya, por fin. La neta, estaba sufriendo mucho. Después de como 20 Goku bombas... ...dolores en la boca, amigo. Sí, 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 sí. Se le notaba que a cada tirada que no le salía, se le notaba que una pieza de alma se iba, ¿sabes? Olvídate. Están calentitos los manos. Iba entregando cada vez un poco más de alma a Koto hasta que el fío lo que quisiera. Es más, voy a hacer algo que nunca hago. Le voy a poner candado a ese maldito Goku. ¡Perfecto! ¡No! Y después, chicos, me equivoqué y lo vendí a Baba. ¿No le pones candado a los personajes? No, yo no le pongo candado a nadie. No, mira, aquí... Los que tengo es porque un amigo se los puso con candado. Pero yo no les pongo candado. ¿Qué te pasa? No pones ni candado. ¿Tú eres un puto enfermo, ¿verdad? Pregunta desde... Pues ya.